¡Viva San Pascual Bailón! ¡Viva San Pascual! Señor San Pascual, Colochito de Azahar, Señor San Pascual, Colochito de Azahar, te suben a los cielos y te vuelven a bajar, te suben a los cielos y te vuelven a bajar. ¡Viva San Pascual! ¡Viva San Pascual! ¡Viva San Pascual Bailón! ¡Viva San Pascual! 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 ¡Viva San Pascual!